Música Nos han comunicado las autoridades que hay un recorte muy importante en el presupuesto del hospital y esto implica hacer recortes en las prestaciones. Cada prestación que nosotros no brindemos va a dejar a una persona sin posibilidades de resolver sus problemas. Nosotros no podemos aceptar pensar en que tenemos que trabajar en función del recorte presupuestario. Nuestro sentido de existencia tiene que ver con la comunidad. No podemos pensar en que tenemos que elegir entre una u otra persona y por eso convocamos a la comunidad. La salud es un derecho humano, por lo tanto la salud no se negocia, la salud no se toca. Cuando en salud hay restricciones presupuestarias, eso equivale a la muerte. El 40% de recorte en el hospital es directamente destruirlo al hospital. Es indispensable en el lugar y esta pueblada lo está marcando. El abrazo manifiesta el cariño, el apego, también la decisión de cuidarlo. Entre todos cuidamos lo que tiene valor, lo que queremos. Soy mamá de Dayana Acevedo, ella tuvo una CV hemorrágica. Dijeron que tenía una muerte cerebral en el hospital Mi Pueblo. Derivaron al hospital del Cruce, acá le salvaron la vida. Yo a mi hijo le salvaron la vida acá porque tuvo un accidente de moto y no tenía posibilidades de vida y acá se la salvaron. Yo tengo que ir a un programa de trasplante renal porque estoy en diálisis. Entonces todo se prolonga, o sea, para uno es una incertidumbre cuando para mí parecía ser una solución a corto plazo. Tuve un accidente de tránsito y me quebró cadera y pelvis y gracias al médico puedo caminar. Espero que no lo cierre. Es muy necesario porque no hay en la zona y lo bueno es que articula, trabaja en red, entonces es muy esencial. Y más como estudiantes medicinas que también nos gustaría tanto trabajar en cualquier hospital y más en este que es de alta complejidad. Yo creo que tanto el hospital del Cruce como la Universidad de Arturo Jauretche le cambiaron la fisionomía y el futuro a Florencio Varelli. Gracias. Gracias.